Hablábamos del plan de vacunación que ya lo están diagramando para todo lo que es el territorio cordobés, así que vamos a tomar contacto con el doctor Hugo Pisis, que nos va a ampliar un poquito más acerca de esta situación. Andrés. ¿Cómo estás doctor? Buen día. Hola doctor. ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal Silvina? ¿Cómo están ustedes? Bien, le queríamos consultar en principio qué opina usted de este vuelo que ayer hemos visto todo por televisión, por las redes sociales de Aerolíneas Argentinas hacia Moscú para buscar las primeras dosis de la vacuna Sputnik V que arribarán el día de mañana en nuestro país. Bueno, es un hecho esperanzador porque recuerden ustedes que estábamos todo el tiempo pensando de que íbamos a recibir 10 millones de dosis, que fue lo que nos prometieron en un primer momento y de último se empezó a achicar todo porque en este momento hay mucha demanda pero poca oferta y el hecho de que por lo menos hayamos concretado esto es una ilusión, es una cuestión de un hecho concreto ahora y apenas llegue la cantidad de las 27.000 dosis de vacuna que nos tocan a nosotros, vamos a empezar a vacunar inmediatamente a tal punto que, imagínense ustedes si ya teníamos la logística totalmente aceitada para 800 a un millón que nos iban a tocar, apenas lleguen estas inmediatamente y en muy pocos días vamos a solucionar todo el problema. Ya tenemos las listas, ya sabemos quiénes son las personas que se van a vacunar como un símbolo, o sea, está todo muy bien, lástima que son poquitas dosis. ¿Está bien por el personal de salud en principio? Sí, va a ser personal de salud, personal en general de enfermería, médicos y personal de limpieza que es un grupo humano imprescindible e indispensable en todo este accionar porque sin ellos no hubiésemos podido hacer absolutamente nada. Y de los tres estamentos estos que acabamos de mencionar, todos han perdido vidas. Cuando se cerró en el hospital clínica, Silvina, de que vos has hecho una crónica muy interesante de nuestro hospital en la lucha contra el COVID, el rector cerró el año y cuando una locutora de ustedes, Rebeca Bortoleto, empezó a nombrar los muertos fue algo conmocionante y que no terminaba nunca, médicos, enfermeras, personal de limpieza de todo nuestro hospital, o sea que hemos sufrido mucho, por lo tanto esto por lo menos nos va a dar la posibilidad de que estén sólidos y que el equipo de salud pueda afrontar con más libertad todo esto porque hasta ahora siempre se ha hecho con muchísimo cuidado y con temor, ¿no? Doctor, Hugo Pizzi, le quería consultar lo siguiente. En Estados Unidos los primeros en vacunarse fueron el presidente electo Joe Biden y también referentes culturales del deporte para dar como ejemplo, como buen ejemplo de imitar hacia el resto de la población. Se está tratando también que en la provincia de Córdoba quizás de manera simbólica también algunos referentes de la política, de la cultura, del deporte, sean también parte de estos primeros vacunados. La imagen que vamos a dar aquí va a ser de dos personas que han trabajado muchísimo y que se han esforzado mucho y han puesto su vida en riesgo que son el doctor Juan Pablo Caeiro y la jefa de terapia intensiva del hospital Rawson. Ellos van a ser los dos, las dos imágenes contundentes que van a recibir la vacuna en primer lugar. Claro que sí, imagínate, la jefa de terapia intensiva del hospital Rawson, uno de los sitios que albergó más cantidad de enfermos de coronavirus, así que realmente, obviamente, va a ser una campaña seguramente histórica, doctor. Doctor, ¿cómo tomó en las últimas noticias que hablan de una mutación del virus allí en la zona de Río de Janeiro, en Brasil? Bueno, miren, normalmente los virus tienen esa característica, van mutando. Y a decir verdad, si nosotros sacamos la cuenta, desde los primeros virus identificados hasta hoy, hay más o menos siete mutaciones. Lógicamente que la alarma se prende cuando uno dice, las vacunas que ya están hechas, van a cubrir, van a poder neutralizar estos cambios de estos virus. Bueno, hasta ahora, por lo menos lo que nos dijo Basilea, el Instituto de Virología, lo que nos dijeron los virólogos valencianos y demás, y los ingleses, es que sí, vamos a poder cubrirla. Por lo tanto, las mutaciones no han sido muy llamativas. Pero de todos modos, la gran preocupación es de que todos los países están cerrando sus fronteras. Miren, yo quiero contarles algo que es muy ilustrativo. Nosotros trabajamos con una universidad alemana que siempre nos hace las cuestiones predictivas de dengue, de zika, de chiquinguña y demás. La universidad de Tübingen en Alemania. Estuvimos hablando con ella y nos dijeron, profesor, están colapsados los hospitales, la primera línea de hospitales, en Alemania, el centro más sólido que tiene Europa en salud pública. Estamos utilizando hospitales alternativos y hospitales móviles. Ahora, tenemos que estar atentos con todo esto, porque si Uruguay cerró la frontera, Chile cierra la frontera, Brasil cierra la frontera, Paraguay en este momento tiene graves problemas. Entonces, vamos a tener que ver de ser muy estrictos como nos empecemos a mover, porque yo estoy viendo de que hay, qué sé yo, no sé, hasta Holgorio en algunos lugares que no me gusta en absoluto, porque temo que empiece a circular nuevamente el virus y podamos salir de, por lo menos, de esta calma provisoria, pero calma al fin, que habíamos entrado luego de la declinación de octubre, que ya la teníamos prevista, porque es más o menos la historia natural de esta enfermedad. ¿Cómo continúa la campaña de vacunación? Simplemente esa es la pregunta que quiero realizar. Aparte del personal de salud, después, ¿cómo continuaría? En muy poquitos días se termina con todo el personal de salud, pero en poquitos días. Porque imagínese si estábamos preparados para un millón, con 27.000, en pocos días terminamos todo y va a ser una cosa eficiente y expeditiva. Y lo demás, vamos a estar atentos, esperanzados, ansiosos, para que lleguen las otras partidas, que aparentemente van a llegar en enero. Pero quisiera comentarles que si bien es cierto que se habló con Pfizer y nos pidió una ley, que el Congreso hizo la ley y después fue algo inaceptable porque pidió otra cosa que era ya realmente irrisorio, la exigencia que tenía, parecería ser que diplomáticamente hay cierto acercamiento y se estaba hablando como para volver un poquito para atrás para la primera ley emitida por el Congreso y tener también la vacuna de Pfizer. Hoy nosotros lo que tenemos es demanda, el mundo demanda vacunas. Pero les puedo asegurar que en marzo o en abril, cuando lleguen las otras 98, porque hoy hay nada más que 10 terminadas, las otras 98 va a ser oferta, oferta y oferta y van a venir acá a Argentina y nos van a ofrecer y nos van a bajar los precios y van a querer que usemos la vacuna de ellos porque en general los diseños que yo he visto y evaluado desde la universidad son todos diseños excelentes. Muchas gracias, doctor Hugo Pisi, que tenga buena jornada. Buena jornada, ha sido un gusto y como siempre poder hablar con ustedes y felicitaciones por la labor que hace el doctor, ha sido muy distinguido en este año por toda su labor que ha realizado en esta pandemia. Bueno, Silvina, un gesto muy cariñoso de tu parte. Andrés, muchísimas gracias, los abrosos con mucho afecto. Un abrazo grande, abrazo grande.